Bien, pues a esta pues postura, pues me uno a este paro el próximo lunes, 9 de marzo, ya que a pesar de que no he sufrido en carne propia lo que es la violencia de género, pues sí me ha tocado muy de cerca verla y relatarla en este espacio. Por eso me uno, porque estoy convencida que el recurso humano y el recurso capital del que somos capaces las mujeres es muy importante y el próximo lunes, 9 de marzo, se dejará sentir.